¿Pues? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes no importan? ¿Quiénes son? ¿Y qué es lo que quieren de mí, pues? Si yo no le echo nada a nadie ¿Qué es lo que queremos? Si yo no le echo nada a nadie ¿Qué es lo que quieren, pues? Oigan, pues, lo que te vamos a decir ¿Qué es lo que quieren, pues? Oigan, pues Las cosas pueden pasar a otro grado Si no te comportas como tendrías que comportarte Oigan, lo que te voy a decir ¿Querés que? A tu hombre o a vos le pasen La que le pasó al capataz ¿Sabes de ese hombre? No, yo no sé qué le ha pasado Si yo no sé nada de eso No sé de qué me están hablando aquí Entonces ¿Qué quieres? Vas a hacer Todo lo que nosotros te vamos a decir O te desaparece vos O se va O se va El marido tuyo ¿Y por qué? ¿Qué les ha hecho a él a ustedes? No te desapareces A tu marido le va a pasar Lo que le pasó a ese hombre ¿Pero y a qué les ha hecho a ustedes? Que ellos se vayan a dar malas cosas No, 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 no No sé tan siquiera Para que los estés preguntando ¿Por eso? ¿Y qué les ha hecho a él? El marido no se mete con nadie ¿Qué es lo que vos decís? ¿Era lo que vos decís? Nada de qué me están hablando O hacer lo que nosotros te estamos diciendo O vas a sufrir las consecuencias Vos y ese marido que tenemos ¿Y por qué me ha conmigo No han agarrado Si yo no sé No tiene quiénes son ustedes Ni qué les ha hecho a él Porque con vos Lo vamos a contener De no pasar a hacerte más cosas Y si agarramos a ese marido Si agarramos a ese marido tuyo No lo vamos a contener Y después lo vas a lamentar ¿Vos te largaste de este lugar? Sí O va a ser más peligro Está bien, está bien Me voy Vaya pues Pero ¿y por qué? ¿Por qué yo no? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Tampoco me andas diciendo ¿Quiénes son? ¿O dónde están? ¿Qué? ¿Qué? Es que sí A ese marido ¿Qué tenemos? Se agarramos Si hubiéramos agarrado Sí, cortadito lo nuestro A ese hombrecito Que tiene Sí Así Pero usted mira bien Originales La visión la tiene bien Ya estoy pues Esta vez se cuesta Reso ya Mire No vaya a ser más grandes las cosas Oiga ¿Y cómo? Usted también Así lo zamacheaba Oiga Como hombrecito Usted ya está viejo También ¿Cómo que no? Pero mire Las cosas salieron O se va esta mujer O se va O se va el marido Pero uno de los dos Uno de los dos Sí Y vos no me vayas a andar con brincos Amigo ¿Cómo que no? ¿Qué vas preso? ¿Cómo que no? ¿Qué vas preso? ¿Cómo? ¿Cómo se habla? El marido ¿Por qué? ¿Qué vas? Y se desapareció ¿Vos no me andas con brincos? Cogiste ¿Ya le estoy apoyando? Pues sí No lo vamos a hacer durante que no se vaya el marido. ¿Quién es la vieja? Nosotros no hacemos por piso, nosotros lo hacemos por tal que vaya el marido. ¿Para que ni el piso le estén dando la oportunidad? No, yo dije, pero no. Ah, ¿desmitió a mí? No, pero el piso, ¿para qué? Para tal luz. Nosotros lo que necesitamos es que se vaya el marido de ella. Y que de ella solo, ¿sí o no? No, ella ve que nada. Bueno, entonces, hasta aquí termina mi trabajo. Y lo que le he ayudado es que no se le va a olvidar. ¿Cómo se me va a olvidar? Lo que le he ayudado es que no el día de mañana usted me va a andar tratando por el suelo. Oiga, va pues. ¿Quién va a pagar? ¿Quién me ayudó? Yo no, yo voy a parar a Mariona y yo me voy acá trabajando. Ay, con poquita me lo engañé ahí hoy. Él se va ahí y dijo, dejen chuchadito, ando pendito. Y yo libre, riéndome de la vida de él. Está bien. Así es, ¿por qué? Bien, papá está aquí. Ya no, yo sereno. Y él cuando está lo voy a ver. Y yo, cuando lo pasen ahí se lo anden buscando. Y yo, feliz de la vida aquí. Y él a parar, a panteo ahí. Pero vieron como es así. Siempre hay gente, bobita así arriba que, con poquitos se venden y se caen las manos de uno. Y ahí es que el marido de... ¿Qué es esa? A ver con irte porque ya ha habido que ya la asustamos. Ya con miedo se fue, ya fue dando gritos. Y no sabe ni quién. Ya es desconocido. Pero bien, ahí estamos y ya se fue contenta. De esta manera me voy yo. ¡Holka! 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 ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Y qué le pasa mami? ¿Qué le pasa mami? ¿Qué le pasa mami? Unos hombres me atacaron ahí. ¿Ah? ¿Cuáles? ¿Y adónde? No sé quiénes eran. Andaban tapados del rostro y me agarraron entre los dos. Pero no le hicieron nada. No. Solo me amenazaron. Ay Dios, ¿y adónde fue eso? Allá iba yo para la tiendita por un callejón. ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos vos! ¡Sí! ¡Dame este palo! ¡No! ¡Vamos a ir a buscarlo! ¡Venganse, venganse! ¡Venganse, venganse! ¡Vamos a ir a buscarlo! ¡No, no! ¿Y para qué? No, es que esto no se va a quedar así. No, hija. Como acá te van a meter y son dos hombres que a ver quiénes son, que matones. Ay Dios, ¿qué importa que sean dos hombres? ¡Ah! Me amenazaron diciéndome que si no me iba y que Darwin, que no sé qué a Darwin, que yo no entiendo en qué andarán o qué. No sé si Darwin anda en algún problema, hija o qué, pero me mencionaron que tu marido es... ¡No! Mirá vos, un ratito nos quedamos aquí, lo que pasa. Y yo para la tienda y cuando me salieron ahí por el callejón esos hombres que no sé quiénes son, pero de quién me hablaban. ¡Vamos a ir a buscarlo vos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a buscarlo! ¡Venganse! ¡No! ¡Venganse! ¡No, hija! ¿Y para qué se van a ir a meter? ¡Están echándoles hacen algo más a ustedes! ¡No! Imagínense de a mí que me costó medio atenderme. ¿De qué color andaba? Pero no la golpearon, no le hicieron nada. No, solo mierda, me forcejearon que a ver si no... Lo veo que yo no entiendo por qué me decían que me fuera de aquí, que si no mi marido iba a... ¿Qué es lo que quisiera amarrarte? Que mi marido no sé qué, que no sé cuándo, yo no sé en qué se ha metido, oye. Imagínense si la barba no me andará tan bien para aquí. Pero la verdad no sé. ¡Venganme, qué brome! La verdad que no sé, pero viera que... ¡Amenazándome, diciéndome que...! Vamos a buscar a la barba en vos. ¡No! ¡No pueden hallar por allí! Diana, vamos a ir a buscar. ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos tres! Porque como no voy a ir solo a ustedes, y un cuarto de esos hombres... ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Hey! 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 ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó, pues? Yo a usted no le he mandado a trabajar, lo mandé a supervisar a la gente que tenía trabajando. Mira, patróncito, la gente... ¿Cuál gente, pues? ¿Cuál gente, pues? ¿Cuál gente, pues? La gente que venía, no quería trabajar, miren. ¿Y qué pasó? Pues yo no lo mandé a que me viniera a correr la gente, pues. Yo lo mandé a que viniera a supervisar, nada más. Yo estaba supervisando, pero ellos no me hacían caso, patróncito. ¿Cómo es que no le hacían caso? No me hacían nada de caso, y yo les decía, a ver... ¿Qué? Tenían un pleito aquí, que es, a ver, pura viaja mercadera. ¿Cómo así? Pues es que usted tenía que poner en orden las cosas, pues. No me hacían caso, patróncito. Yo les decía, y les decía, y ellos les valían. Estaba igual. ¿Hicieron un solo relajo? ¿Pero qué hicieron? Hicieron un solo relajo, uno me aventó allá, miren, me faltaban el respeto. ¿Y eso lo hicieron todo el día? Sí, miren. ¡Qué barbaridad! ¡No, hombre! Es que usted, hombre, tiene que... Es que usted no venga, también me pone que usted a jugar con ellos. No, patróncito, ¿cómo va a creer que yo a jugar venía? Sí, me ha costado ganarme el puesto que yo tengo. Y que yo le he confiado a este puesto es porque lo creo competente a usted. Pues sí, pero no, no, no desconfíe de mí. Pero si los mozos ellos lo agarran como ellos quieren a usted, entonces pues no estamos en nada. Yo les alzaba la voz y por rato me hacían casa y por rato no. ¿Se le ponían allí, pues, como quien dice, enojado? Sí, me ponían rebeldes. ¡Qué barbaros, hombre! Pero no, verás, güey. Miren cómo le han dejado el sacate para que vean. Es un solo desorden. Yo les dije, ¿se acuerda que les dije? Dígales que me lleven bien ordenado el sacate. Porque yo les dije, voy a poner gente después a que me lo piquen. Y luego, pues, las cosas todos tienen que ir en orden. Pues sí, pero no hacían caso. Nada que ver, nada. No, 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 no me ha pasado nada. No me ha buscado nadie. No, ¿qué pasa? Nadie me ha buscado nadie. Nadie me ha buscado nadie. Acá me ha pasado una grande, gracias. ¿Qué es lo que ha pasado? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le pasa, pues, mi amor? Decime. Después que ustedes vienen a trabajar, yo le dije a la bolita y al niño que se quedara, este, la casa que ellos caen, pancito para comer. Ay, ¿qué pasa? Decime, mi amor. Y cuando yo iba ahí por calle Juan Pacer, me salieron dos tipos. ¿Dos tipos? ¿Dos tipos? ¿Dos tipos? ¿Y qué pasa? ¿Y qué te aceptaron? Y los peores que me agarraron, me dijeron, maltrataron y me dijeron que... Oiga, oiga, amor, lo que me dijeron. Y yo no sé por qué andaban buscando, que es tu marido, me decían que es tu marido. Y yo que has hecho algo, pues, mi amor. Yo no, mi amor, pero te hicieron algo, te lastimaron. No, 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 no. Te voy a explicar, miren, me decían, mira que es tu marido, si a tu marido no, si no se largan de qué le va a pasar, lo que le pasó a un capataz. Me decían que le va a pasar lo mismo a un capataz, que le hicieron ese. Yo no entiendo qué, mi amor. ¿De qué se tratará? Todos los íbamos a ir a buscar, pero... Mire, don Carleto, pero ¿qué está pasando? ¿De qué es lo que está pasando? ¿De qué es eso? ¿De qué me ponen ahí? Mi amor, ¿y qué es eso? Pues, ¿de qué? No sé, mi amor, no me... Vamos a buscarlo acá. Yo le digo, mamá, que lo vayan a buscar. ¿Por dónde lo vieron? ¿Por dónde? Véngase, venga para acá. Por un callejón, mi amor. ¿Pero por qué me mencionaban eso? ¿De qué le va a pasar? Oiga, pues, que me iba a pasar lo que le pasó a un capataz. Que no me había dado cuenta que le habían hecho algo. Decían que... Oiga, pues, don Carleto. ¿Y de qué es eso? Pues... Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, don Carleto. Ven, mi amor. Que yo te voy a defender. Ay, mi amor, viérame... La verdad es que... Yo no entiendo. Yo no entiendo. ¿Qué es lo que habrá pasado? No entiendo tampoco, don Carleto. Pues, la verdad es que yo estoy peor. Porque yo me asustaba, eh. Ay, mi amor. Miren, si es que... No tenía cuidado. ¿O nada está con cuidado? Y no ve que hasta que a violarme quería, pues... ¡Ah! Pero allí me agarraban y me decían cosas. Los accidentes... Los accidentes a veces pasan. Pero... ¡Ay, don Carleto! Mire, Darby. Así es lo que vamos a hacer. Los que siempre trabajaron. Miren. Miren, mi amor. Estoy de trabajo. Y seguro, mi amor, que no han andado sus hombres por aquí en esta zona. ¡No! ¡Vengase, vaya! ¡Vengase! Nos va a agarrar el hombre por ahí. ¡Vengase! Oigame, Darby. Usted, ahorita... Vengase, mire, Darby. Se va a ir ya. Ya, ya, suficiente ya. Imagínese aquí en este ramón. Usted ahorita se va a ir para su casa con su señora. Y... a consolarla ahí. Pues, a ver... Hacía sentimiento a esta mujer. Pero aquí es peligroso. Imagínese. Aquí no han echado a raro. Encima, ¿crees que me decían que le va a pasar lo que le hicieron a un capataje? ¿Y qué capataje? Yo no entiendo, mi amor. ¿Quién qué es? No, entonces... Ya, pues, Darby. Ya, por ahora, pues, ya... Ya estuvo la tarea. Pues, ya estuvo. Ya, y ahí. Pues, gracias, don Carlos. Gracias. ¿De dónde me regalen conmigo? Voy a consolar a la señora ahí. Para que... Algo. Que... Bueno, que fue un buce. Gracias, oiga. Vamos, mi amor. Aunque sea ruda, le echa, oiga, ahí. Y remontada en la cabeza, ahí. Gracias, don Carlos. Por el impacto que han llevado. Y yo, guarda, ese gusto que han llevado. Cualquiera, pues, estuviera bien asustada, pues. Esta mujer, pues, que es valiente. Vamos, chicas, que le salgan dos hombres a una mujer. Y a las muchachas. Hombre, es peligroso. Pero será... Será que ya... Ya está sospechando. Ya habrá dado cuenta de lo que pasó. No. Porque le contaron que... Un capataz. Que no sé qué, que le iba a pasar lo del capataz. Eso sí me puso muy preocupado. Porque... No sé, yo quiero. No. Pero no. No quiero pensar de que ella... Ya haya sospechado ella algo. Y que ya... No, pues. La verdad no... No puede ser. Esta cosa... Así se va a quedar por ahorita porque... La verdad yo... A mí no me conviene que se den cuenta de nada. De lo que ha pasado. Bueno, y yo mejor me vuelvo. Es que me iba a dar el desayuno. El desayuno. Y yo... Yo no sé si prácticamente lo traía... Para mí. Porque... Estaba deliciosa o algo mejor. No despreciadamente para... No, es que así... Sí. Directamente para meter. Pero ya que me lo despreciaron... Pues no. No, pero... Usted sabía que... Se vio en Dios. No le iba a aceptar esa cosa. Sí. Entonces... Cuando... Usted se vino... Yo dije... Voy a meter pleito... Para que me echen. Y la voy a alcanzar. Usted sabía que... Usted me iba a estar esperando. ¿Por qué tanto así? Porque... Vi el gesto que me hizo así. Sí. Sí. La verdad sí me alegre cuando lo dije. Estaba ya... Nunca me imaginé que... Que... Que se estuviera ahí pues. Sí. Una vez que nos miraron así... Tenía... Muchos besos ahí. Sí pues... Me encantó que... Esto pasara. Fuera ahí. Sí te quería agarrar indio. ¿Qué te pasa pues? Porque volvés a andar... Ronteando a mi esposa va. Y usted también que no para la casa iba. No la andaba ronteando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No la andaba ronteando. No, no la andaba ronteando. Estaba riquísimo. Estaba riquísimo. Pues ahorita te voy a enseñar... Que él lo riquísimo. ¿Viste? Que usted váyase para allá. Que el problema es con él. Te voy a enseñar aquel respetejo. Es que... Usted como... Como ya le sintió... Hay el placer de estar con él. Pero este indio... ¿Qué me va a enseñar usted a mí? Que respete a la mujer. Que respete a la mujer. Yo también le puedo enseñar. Que este... Que este... Que este... Le voy a enseñar a que respete nunca. Le voy a enseñar a que respete. Usted lo tiene. Si te hace pareja que yo no la quiero golpear a usted. No, no la quiero golpear a usted. Que el problema es con él. Ay, se ha... Y también usted me va... Si le pega a él. Usted me va a escuchar cuando llegue a la casa. Vaya, vaya. Ay, eso quiere decir que se pone a favor de él. ¿Ah? Usted me despreció la comida. Y él andaba hambre. Por eso yo se lo quejale. Es que buscara nada. Es que buscara nada. Buscara a alguien que le dé la comida. No tiene que andar desladando usted. Es que ella... Usted ve a una persona que... Que tiene... Es que ella no venía a dejarme la comida. Pero a mí no... No le va a compartir. Sí, pero tiene que ser una persona necesitada. Y venía a dejarme la voz, pero vos... No abusiva como él. O sea... Es que usted me la... Déjenlo, déjenlo. Que ahorita... Deja. 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 Deja.